Yo soy Annette Tomei en Conversemos en Orden Divino. Y hoy hablaremos en torno a cómo el destino juega un papel importante en la vida del ser humano y cómo en la experiencia del Dr. Mario Ramírez Carmuega, la clave para poder fluir con ese llamado ha sido y es el poder de escuchar. El Dr. Ramírez nos invita a reflexionar en torno al respeto para el ser humano, en especial la madre, la niña y el niño. El destino lo encuentra por medio de anécdotas que nos relata que al tomar responsabilidad de su llamado comienza a laborar haciendo cambios pequeños día a día, que después de su amplia carrera son cambios que podemos sentir en nuestra sociedad. Al tomar conciencia de nuestro llamado y al hacernos receptivos de lo que el universo o nuestra comunidad necesita, comenzaremos a crear cambios que a su vez crean un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva niña, un nuevo niño y por ende una familia y comunidad nueva. Y lo que anhelamos, una nueva humanidad. Me siento que estamos creando una generación nueva y yo creo que la necesitamos. Necesitamos una generación nueva, unos niños nuevos, unas madres nuevas. Por ejemplo, todas estas madres que están ayudando ahora, las estamos ayudando a que lacten el día de mañana cuando sean abuelas, van a ser abuelas que van a ayudar a esos hijos suyos a que puedan lactar. Yo creo que hemos empezado una generación nueva y yo espero que eso sea parte de mi legado. ¡Bienvenido, Dr. Mario Ramírez! Buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Nos emociona grandemente tener su presencia en esta tarde y también nos emociona poder compartir con los oyentes de Conversemos en Orden Divino su trayectoria y también un poco acerca de su persona. Gracias por aceptar la invitación nuevamente y me gustaría comenzar esta conversación preguntando ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿De mi infancia? Vamos a recordar para atrás. Nada, yo siempre fui un niño bastante tímido, pero sí, tenía mis amigos en el barrio, jugaba, pero no era de muchas fiestas ni nada de eso. Gracias a mi mamá, que me ayudó mucho con los estudios, porque al principio tuve problemas, pero poquito a poco fui echando para adelante. Me encantaba jugar afuera, cosa que ahora no hacemos. Ahora como que los niños no juegan afuera. Yo me acuerdo cuando corríamos bicicleta, los patines, con las canicas, todas esas cosas. Los tengo como buen recuerdo y yo creo que quizás tengamos que volver a algo de eso también, porque hoy en día los niños están todo el tiempo adentro y no juegan afuera. Sí, sé que es un tema que lo traes. El doctor Mario Ramírez es muy conocido en los medios sociales, a través de Puerto Rico y del mundo entero. Y uno de los temas que él apoya, él habla del niño y la niña y la naturaleza. Y él invita a las madres y padres a que jueguen afuera. Y entonces eso es un recuerdo que traes de tu infancia. Sí, bueno, y una vez le preguntaba a mi mamá cómo yo había parido, porque no la había preguntado nunca, cómo fue el parto mío. Y cosa que me enteré cuando le pregunté, porque no lo sabía, es que yo venía de nalga. Y le hicieron la versión que hacen los médicos, me hicieron la versión que mi mamá me cuenta que le dolió más que el parto por 60 veces ella, porque cuando me viraron. Pero de todas maneras después pudo tener un parto normal y no hubo problema. Pero ya sé que venía al revés. Sí que estoy al revés de todo el mundo, pero no importa. Eras un bridge baby, lo que conocemos como bridge baby. Y los que nacen y las mujeres a veces tienen partos de niños que nacen de nalguitas. Sí. Y a veces pues son cesáreas, pero en tu caso tuviste la dicha de que te viraron y naciste como se suponía. Muy bien, así que tuviste un parto respetado, ¿verdad? Podemos decir que tu comienzo fue humanizado porque respetaron que tu mamá pudiera tener un parto vaginal. Que hoy en día no se ve tanto. No se ve tanto, no se ve tanto. Y de eso vamos a hablar porque es parte de la lucha. Eres un activista por los derechos de las madres y del niño y de la familia. Porque en la medida que tocas a las mamás, tocas a los niños, tocas a papá, abuela, a tía. En esa conciencia de que podemos nacer en paz, humanizado. Y dentro de ese medio social donde tiene 32.000 tweets en Twitter y 5.975 seguidores que son mamás, preguntan, viendo qué dices, qué comentas, qué artículos, ¿verdad? En Twitter. Porque ahora tengo Facebook también. Ah, no, ahora en Facebook. Sí, en Facebook son más. Tenía el número por aquí, lo buscamos. No, en 22.000. En 22.000 y sé que te siguen de todas partes de Latinoamérica. Sí, sí. Me ha sorprendido. Yo nunca había querido tener el Facebook así. Yo tenía personal, pero una vez, hace poco, porque esto fue este año, una compañera me dijo, pero ¿por qué no pones Facebook que llega más gente? ¿Y por qué no lo hace? Y dice, bueno, porque en Facebook entra tanta gente y me harían tantas preguntas que me volvería loco y no podría contestarlas. Pero ella me dijo, no, no, pero lo hacemos limitado. Te hacemos un fanpage y no pueden entrar a decirte nada, ni te pueden mandar fotos ni nada. Simplemente es lo que tú pongas. Los artículos. Sí, los artículos. Y así lo hicimos. Y bueno, parece que sí, porque ha subido dramáticamente. Ha sido interesante. No me esperaba que fuera tan rápido. Es interesante. Muchas madres buscan estar más cerca del pediatra, de ese cuidador. Y Mario Ramírez tiene una cualidad de accesibilidad, de comunicar, de que uno esté bien cerca y pueda conocer qué le está ocurriendo al hijo. O sea, que te conviertes en parte de la familia y a lo mejor el tiempo en la oficina médica no es suficiente. O sea, que nos quedamos con las ganas de saber más, qué está detrás de Mario. Y por eso es bien importante. No, siempre en la oficina, pues tú sabes bien que si tengo que hablar, hablamos. Sí. No tengo prisa nunca. Por eso quizás a veces las filas son más largas de lo que deberían de ser, ¿verdad? Pero cuando llega un paciente yo creo que hay que atenderlo como se merece, ¿verdad? Le dedicas su tiempo. Le dedicamos su tiempo. Y eso lo apreciamos. Y regresando a esa infancia, jugaste en la naturaleza. ¿De qué pueblo naciste en...? Ah, nací en Santurce. ¿Naciste en Santurce? Sí. Ok. Estábamos ahí en... ¿En qué hospital? Estábamos en... Si no me equivoco, fue en Pavia. En Pavia. Ok. Y vivíamos ahí en la calle Carrionscore, que ahora cuando paso por allí pues me dan nostalgia porque ya era una calle que daba a la playa. Claro. Y mi casa, era la casa de mis padres, era justo al frente de la playa. Y la que estaba enfrente era la justo la de mis abuelos. Ok. Así que las dos que quedábamos al final de la calle eran las dos de la familia y teníamos la playa ahí para nosotros. Uh-huh. Todo el tiempo. Así que me encanta la playa por eso. Pero me dan nostalgia ahora porque ahora cuando voy pues donde estaba la casa de mis padres ahora son condominios. No, y eran tres casas hermosas porque de hecho yo vivía en una de esas casas, Doña Ginesa. Exacto. Mi abuela. ¿Quién era Doña Ginesa? Mi abuela. Tu abuela. Mira, yo vivía en la casa de al lado, tenía unas columnas antiguas y eran unas casas parecidas al Capitolio. Sí. Tenían mármol, eran de estilo colonial. Bueno, mi abuelo era arquitecto y él tuvo que ver mucho con muchas de las estructuras en Puerto Rico. Él fue el que estuvo de supervisor cuando se hizo el Capitolio. La Universidad de Puerto Rico, Rafael Carmuega. Rafael Carmuega. Pues qué casualidad, yo viví en una de las casas que tu abuelo construyó. Ve que es pequeño el mundo. Y tuve una infancia preciosa en esa casa que recuerdo que ahí mismo quedaba la playa y el ilustrador y artista Don Lorenzo Omar, que en paz descanse, me tiraba una piedrita en una de esas ventanas y yo salía a las seis de la mañana a los domingos a hacer gimnasia en esa playa con los niños de Llorenz Torres. Hermoso recuerdo. Creo que eso también va a mis principios de la yoga. Él fue el primer maestro de meditación a los nueve años. Yo comencé a meditar con él. Así que me honra grandemente saber que fue tu abuelo el que construyó esa hermosa casa. Y la casa de ellos, de mi abuelo, que era la que estaba ahí al final, era una casa estilo española, como tú dices, con columnas y todo. Pero por dentro también tenía sus características, ¿verdad? Tenía un jardín. Tenía un jardín interno, pero también tenían, habían cosas como que, para mí cuando niño eran como que misteriosas, ¿verdad? Porque habían pasillos por dentro y había lugares que tú pasabas y no podías llegar. Y esto llegaba a otro sitio y esto era un pasillo que te cortaba por este lado. O sea, que era una casa tipo española. Sí, no, la recuerdo muy bien. La tengo muy bien en mi memoria. Qué lindos recuerdos. Y ese jugar afuera es uno de tus, de ese contacto, de ser un niño, de vivir cerca de la playa, la naturaleza. ¿Recuerdas algún encuentro con algún pediatra o doctor que te cuidara, familiar, que fuera como una figura de pediatra en ese momento en tu vida, de niñez? De pediatra no me acuerdo. No. Es triste, ¿verdad? Pero no me acuerdo. Ok, no, no, está bien. Nada. Me acuerdo de pediatras que atendieron a mis hijos y principalmente uno que tuvimos en España, porque yo estudié en España y tuve mis primeros dos hijas que nacieron allá. Y tuve un pediatra que fue muy bueno, que no me atendió a mis dos hijas. Y me acuerdo de la primera vez que se me cayó y se dio un golpe en la cabeza. Y yo salí corriendo y llegué al pediatra y por lo menos me tranquilizó. Que no le había pasado nada, ¿verdad? Pero siempre uno tiene esos sustos así de vez en cuando. Y ese pediatra, pues, no se me olvida. Excelente. Y una pregunta, Mario. ¿Cuánto fue que supiste que tenías un llamado para trabajar y cuidar de los niños y de las niñas? Yo estoy escribiendo todas esas memorias. Y si algún día sale, pues, saldrá un libro. Donde me puse a recordar de todas esas cosas, a ver qué habían pasado. Y siempre me acuerdo que mi abuela me decía estas palabras. Dice, cuida tus manos porque van a servir para curar a mucha gente. Tú vas a ser médico. Y yo qué sabía yo de que era médico y médico. Pero nada, siempre me lo repetía. Mi papá, para descanse, era dentista. Y yo siempre me acuerdo porque yo iba a la oficina de él y no tenía ningún miedo. O sea, la gente le tiene miedo a los dentistas. Pero yo como era, pues, era mi papá. Y siempre él me decía, te voy a poner una anestesia. Y no era anestesia, nunca me decía anestesia. Siempre me decía, te voy a poner un juguito de frambuesa, un juguito de algo. Y siempre, pero él nunca le tuve miedo a los dentistas. Pero no me llamaban los dentistas. Y pues nada, yo creo que con el tiempo se me fue haciendo la idea de que iba a ser médico. Después tuve una tía mía que también me decía, tú vas a ser médico. Así que la primera idea mía fue ser médico internista. Siempre. Así que cuando yo entré a la escuela, pues ya estaba con esa idea de ser médico. Cuando me gradué de la universidad, que me fui a estudiar naturales para seguir la carrera de médico. Y terminé las naturales cuando apliqué para la escuela de medicina de aquí. Quedé entre los que están pendientes de llamar. No me cogieron de primera intención. Así que tuve que ver qué iba a hacer. Y en ese momento estábamos cuando la guerra de Vietnam. Y me llegó un correo del ejército donde me decía que me iban a acoger para el ejército. Probablemente para ir allá. Si no, demostraba que estaba estudiando en algún sitio. Así que mi papá y eso se movieron y consiguieron una pala y me consiguieron que pudiera ir a España. Y en España fuimos y logré conseguir entrar en una escuela. Que fue en la escuela de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Que pude entrar allí. Me acuerdo que cuando fui para allá yo llegué a Valencia primero porque tenía un amigo mío que estaba en Valencia estudiando ya medicina. Y yo llegué allí y le dije, ah mira, ¿cómo hago para entrar aquí? Y me dijo, no, no te quedes aquí. Porque ahora acaban de poner un año obligatorio para todo el mundo excepto en Zaragoza. Vete para Zaragoza hoy mismo. Ahí mismo con mi esposa, que me fui con mi esposa, me acabo de casar. Me monté en un tren y cogí el despreso para llegar rápido. Resulta que en España el despreso es el más lento, que para en todos los lugares. Y paramos en cuantos sitios había. Llegamos, nos tardamos un montón. Pero bueno, llegamos a Zaragoza y me matriculé y pude entrar a la escuela. Y por lo menos no me llamaron para el ejército. Poema del Dr. Mario Ramírez Carmuega Vínculo maravilloso Es aquel donde hay vida dentro de otro. Donde el corazón late al ritmo de dos. Es aquel donde al verse ocurre el primer enamoramiento. Donde un ser puede alimentar otro ser a través de su propio cuerpo. Regresamos a Conversemos en Orden Divino con el Dr. Mario Ramírez Carmuega. Y continuamos conociendo cómo en ese camino a Zaragoza, él llegó a la pediatría. Bueno, yo estuve en Zaragoza para estudiar medicina. Bueno, en España para estudiar medicina son seis años. En Puerto Rico son cuatro. Así que tuve que hacer seis años de medicina para terminar como médico. Y cuando me gradué vine a Puerto Rico. Y cuando vine a Puerto Rico me dijeron que tenía que entrar primero a un internado para poder sacar la licencia. Así que me puse a hacer un internado en Bayamón. Pero ese internado no era reconocido, así que tampoco me sirvió. Así que un compañero mío me dijo, mira, tienes que ir a Ponce, porque en Ponce el hospital de distrito de ese tiempo está como un internado reconocido, que era lo que necesitaba hacer primero para poder seguir después con mi licencia. Así que decidí con mi esposa y mis hijos irme a Ponce para hacer el internado reconocido. Y allí me tocaron cuatro rotaciones. La primera que me tocó fue hacer obstetricia. Luego me tocó medicina. Perdón. Me tocó cirugía. Luego después medicina interna. No. Pediatría. Y último fue medicina interna. Y yo dije, pues bien, porque yo lo que quiero es hacer medicina interna. Que me toque la última. Y ahí ya más o menos, pues, sigo con lo que me gusta. Y entonces cuando hice la rotación en obstetricia, pues, en realidad, me llamaba la atención los partos y eso, pero no me gustaba nunca la cirugía. Así que no. De hecho, las enfermeras que estaban allí eran enfermeras obstétricas que hacían unos partos maravillosos sin medicina y sin nada en ese tiempo. Y cuando yo llegué la primera vez que dijo, ¿y qué yo hago ahora con estos partos? Dice, doctor, venga, que le vamos a enseñar. Y ya me enseñaron a mí a cómo hacer el parto. Y después me dijo, doctor, vayas a dormir. Y yo me quedé durmiendo. Y cuando dormí, me levanto por la mañana y digo, ¿y qué pasó? ¿No hubieron más gente? Ah, sí, ahí están todos los partos que hicimos. Toma, fírmame los papeles. Ya hicieron todo eso. Y ya las habían hecho. Y dije, bueno, esto me gusta algo, pero no me gusta la cirugía. Y como había que hacer cesárea y aprender así, pues, dije que eso no me gustaba. Pues, pasé a la cirugía. Cuando había rotación en cirugía, no me gustó nada porque no me gusta hacer cirugía. Así que lo que hice es que me quedé. En vez de ir a ver operaciones, me quedaba con los pacientes que estaban recuperándose de cirugía. Y así terminé esa rotación. Y después me tocó pediatría. Y cuando me tocó pediatría, me toca ir de nuevo a sale parto, pero esta vez a recibir los bebés. Y de repente como que me estaba llamando la atención. Estaba a los bebés, ir al nursery, atender a los bebés. Y como que me fue gustando. Y yo dije, bueno, no sé. Bueno, como la última rotación es medicina, vamos a esperar a ver. Y me fui a hacer la última, que fue en medicina. Y cuando hice esa rotación de medicina, no me gustó. Pero comparando, estaba comprando los dos. Y dije, no, lo mío no es esto. Y cuando le dije a mi familia que yo quería pediatría, me dice, pero si ahí los nerds no te hablan. Tú no lo vas a entender. Y yo digo, sí, yo prefiero eso. Vamos, yo quiero hacer pediatría. Así que decidí que ahí mismo, en Ponce, fue que decidí que quería ser pediatra. Y ahí tuve que ir a Reino de Bayamón a pedir una residencia que empezaba en pediatría. Y de la razón era que había una doctora que me dijo que estaba empezando la residencia. Me dijo que no me podía acoger ese año porque tenía que hacer un año obligatorio para el gobierno después de graduarme, de hacer el internado, para que entonces me pudiera acoger. Y me prometió que me cogía el año que viene. Y digo, bueno, pues me voy. Me tocó ir a Dorado. Tuve que hacer un año allá. Y cuando llego, yo digo, espero que me diga que sí. Que cumpla su promesa. Que cumpla su promesa. Y así fue. La cumplió. Hicimos los tres años de pediatría. Y así fue que terminamos pediatría. Y qué bueno por todos nosotros aquí en Puerto Rico que tenemos la bendición de tener un pediatra como usted. Y digo esto porque en los 18 años, 17 años que lo conozco, a veces me he mudado del área metropolitana y he tenido que ir a otros pediatras. Y a veces me he molestado por esperar tres horas porque me atienden y me he ido a otro pediatra. Y siempre regreso porque hay una manera particular de la forma que usted ve al niño y ve tal vez la enfermedad que es única. A la misma vez es científica, pero es intuitiva. Es también integral porque lleva a quién es ese niño, de cómo estás rodeado. Lo que yo percibo es que usas muchos elementos para diagnosticar. Y a veces uno como madre puede tener al niño en una situación de enfermedad y puedes ir a dos, tres, cuatro pediatras y que no estén de acuerdo con lo que el niño tiene. Y te dicen un diagnóstico, pero en mi experiencia es que usted da en el punto, en ese punto, en lo que tiene el niño. ¿Cómo crees que eso nace? Esa intuición o esa precisión de ver al niño tan transparente. Bueno, de hecho, si escribo alguna vez un libro, el libro se va a ver si los bebés hablaron. Porque yo digo que los bebés me hablan. Me hablan y me dicen lo que tienen, así que a lo mejor estoy oyendo algo que no doy a otras personas. Pero claro, cuando tú estás viendo a un bebé, tienes que dejarte llevar por lo que te dicen las madres, lo que te dicen los padres. Y hay que hacerle caso, porque a veces como que no le damos mucha atención. Los padres te van a decir casi todo. Incluso a veces las abuelas, las abuelas están ahí, también tienen que decir algo. Sí, las abuelas hablan bastante. Así que, lo primero, yo creo que hay que hacer, bueno, coger un buen historial y coger lo que te dicen. Y hacerle caso a lo que te dicen, porque a veces tú dices, pero ella está diciendo esto y yo no veo esto. Pero a veces hay que hacerle caso. El instinto de las mamás es muy importante. Y yo creo que es muy potente. Y a veces hay que hacerle caso. Y claro, pues hacer examen físico, chequear a los bebés. Me encantan hacer eso. Y si hablamos luego de la lactancia, pues eso me, todavía más. Sí, vamos a llegar a la lactancia. Porque hablar con el doctor Mario Ramírez Carmuega y no hablar de la lactancia sería un pecado. Y hablando de respetar a ese niño, escucharlo, la intuición. Háblanos un poquito, ¿cómo te has convertido en un activista, en un luchador por respetar al niño intacto? ¿Qué significa eso? Bueno, el niño intacto es aquel niño donde se le deja tal como cuando nació. Eso me refiero a la circuncisión. Estoy totalmente en contra de hacer la circuncisión a un bebé. Esto fue cuando yo estaba haciendo pediatría, que me fueron a enseñar cómo hacer una circuncisión. Y cuando vi que me estaban enseñando cómo hacerla, ellos dijeron, pero esto es muy traumático para un niño. Y el niño llorando ya todo lo que da y cortándole y prácticamente sin anestesia, porque lo que le ponían era una cremita. Y el niño llorando muchísimo. Así que cuando vi cómo se hacía, ahí mismo dije, esto no es para mí, esto yo no lo quiero ni aprender. Así que decidí no aprenderlo. Así que nunca he estado de acuerdo con la circuncisión. Pero sí hacía otra cosa que me enseñaron a hacer y era que echaba la piel, el prepucio del pene, lo echaba para atrás. Y al echarlo para atrás, veía que a los nenes lloraban mucho, les dolía, hacían una heridita y sangraban a veces. Y la mamá a veces me llamaba el otro día que ese niño no podía casi ni orinar y le dolía, qué sé yo. Pero me habían enseñado y lo hacía de rutina. Sin embargo, un día a mi oficina llegó una mamá vegetariana que creía en todo lo natural. Y me traía este artículo y me dice, doctor, yo quiero que usted lea esto. A ver qué usted cree de eso. Y yo me pongo a leer aquello y hablaba del niño intacto, que no había execución, pero tampoco que había que echarlo para atrás. Porque había un proceso natural que hace que eso se diera a usted solo. Y yo, espérate, espérate, a mí nadie me enseñó esto. Déjame volver a buscar. Y ahí pues, ya ahora en día tenemos más facilidades, que se puede buscar más información. Y me puse a buscar información de eso. Y en realidad, cuando vi el proceso natural que ocurre, es que se ocurre una sustancia que se conoce como el exmigmal infante, y una sustancia que se mete por debajo y va dilatando naturalmente. Todo ese prepucio sin tener que forzarlo. El problema es que cuando lo echas para atrás, hacen heridas. Es como si tú te echaras una uña para atrás. Entonces ya una uña para atrás, ¿qué te va a pasar? Pues te va a doler, vas a sangrar y vas a hacer una herida. Y ahí vienen los problemas, porque tienes una herida, todas las heridas cicatrizan. Y entonces lo que va a pasar es que esa piel se va a cicatrizar. Y por lo tanto, probablemente el día de mañana va a tener problemas. Así que hay una posibilidad grande de que esa persona de adulto tenga que hacer la secución por haberlo dilatado forzadamente. Y yo estoy en contra de que se haga eso ahora. Y ahora fomento esto en mi oficina. También pongo mucho en mi Facebook, pongo mucho de esto. Porque yo creo que hay que informar. La mayoría de las personas en Puerto Rico no les dicen que esto no hay que hacerlo. Y si se supone que no se haga nada, ¿por qué? Porque eso se va a dilatar solo y hay que darle tiempo al tiempo. Y la naturaleza hace las cosas bien. Si nosotros no hacemos nada de eso y lo dejamos tranquilo, no va a tener problemas. El problema es que no ocurre enseguida. Puede tardar años, incluso hasta la adolescencia. Así que no hay prisa. Hay que dejarlo intacto. Porque la naturaleza lo va a hacer. Y en su experiencia con las madres y padres, es un proceso de educarlos. Sí. Muchas veces enseguida me preguntan, pero esto hay que echarlo para atrás. ¿Cómo lo voy a limpiar? ¿Cuál es el problema? Que si voy a tener problemas con la higiene. Que si lo tengo que echar para atrás para limpiarlo. Digo, no. Tú no te echas una uña para atrás para limpiarla por debajo, ¿verdad que no? Pues te limpias por fuera. Eso es todo lo que hay que hacer. Enseñarle a la madre y educarla de que eso se limpia por fuera. Y que lo único que hace es observarlo. Y yo no le hago nada. Yo siempre cuando lo examino, pues veo por dónde está. Y cuando vea que empieza a echar para atrás, que eso empieza naturalmente. Pues le digo, mamá, hasta ahí lo vas a llegar. Hasta que se haga el proceso completo. Y no hay que hacer más nada. Es importante educarla para que no haga. Pero también le tengo que decir que tiene que estar bien pendiente porque todavía hay mucha gente que lo echa para atrás y hay que tener cuidado. Yo tuve una mamá que una vez, una tía, limpiándose lo echó para atrás y lo lastimó. Así que hay que educar a toda la familia. Toda la familia. Yo creo que eso es un proceso muy bonito que usted logra en su oficina, en la comunidad, que se ha convertido en un educador de educadores. Entonces, ayuda a que la familia esté informada y que tomen sus decisiones, ¿verdad? Cada familia va a tomar decisiones acorde con sus principios. Y siento que en todos los años de su trayectoria he visto cómo usted respeta la diversidad y apoya a las familias en la medida que cada familia toma una decisión consciente. Sí, yo creo que tiene que ser así porque, por ejemplo, yo estoy en contra de la institución, pero yo no voy a obligar a los padres. Si ellos la quieren hacer, la hacen, pero muchas veces yo les digo, tengo que educarlo primero para que sepan por qué, porque a veces que no lo saben. Y he tenido papás que cuando se les explica, deciden no hacerlo. Educación, respeto, son lo que caracterizan su trayectoria. Aquí, el doctor Mario Ramírez Carmoega en Conversemos en Orden Divina. Oración de la mujer durante el ciclo reproductivo Apóyame y manténme feliz durante el embarazo Obsérvame silenciosamente durante el parto Celebra conmigo el nacimiento Observa el vínculo maravilloso entre mi bebé y yo Apóyame y manténme feliz durante la lactancia Doctor Mario Ramírez Carmoega Continuamos en Orden Divina con el doctor Mario Ramírez Carmoega Activista Educador de Educadores En la Lactancia Pro Parto Humanizado Y también Poeta Aquí, en Conversemos en Orden Divina ¿Cómo Mario hace ese despertar de conciencia A ser activista en pro de los derechos de las madres Creando programas de vanguardia, de alojamiento en conjunto En hospitales donde eran hospitales conservadores Y fuiste militante de cómo luchar porque la madre tuviera ese derecho De poder tener a ese bebé junto a ella luego de dar a luz Y todo lo que has hecho en pro de ese primer momento de conexión De mamá y bebé para una lactancia exitosa ¿Cómo Mario llega a ese lugar? Bueno, primero cuando yo me gradué de pediatra Todo lo que prácticamente aprendí fue distintas fórmulas Cómo dar distintas fórmulas Así que yo empecé mi oficina privada dando fórmulas Veía los problemas en los bebés Muchos bebés que tenían que cambiarlas de una forma a la otra Porque le caían horribles Unas porque le daban cólicos Porque le daban estreñimiento Otras porque lo vomitaban Otras porque le producían problemas de alergia Y veía eso continuamente en mi práctica Lo que pasa es que da la casualidad Que un día Llega a mi oficina una señora Que me dice que ella quiere hacer un video Conmigo Que yo tomara parte de un video Que se iba a hacer de lactancia Y digo, pero ¿por qué tú vienes a donde mí? Si yo no sé de lactancia Y dice, no, porque tú has ido Me recomendando a la Liga de Leches Porque yo había participado en unos grupos de Liga de Leches Porque me había interesado ver cómo era Y había visto niños lactando en la Liga de Leches Pero no sabía mucho Simplemente había tenido interés en eso Y cuando ella viene de la Liga de Leches La recomendaron que fuera a donde mí Y me dice que si yo quiero participar en ese video Bueno, yo digo, bueno De video yo no sé hacer nada Pero nada, no se pierde nada probando A ver, dice Sí, pues mira Tienes que ir tal día A tal sitio Que nos vamos a encontrar Con las otras que van a estar allí Que vamos a hacer un video de lactancia Y de la ocasión Que uno de los que yo me encontré allí Fue con la doctora Parrilla Y una Liga de Leches Una líder de la Liga de Leches Me tocó hacer una parte del video Porque me dieron todo Para que lo leyera Y viera si estaba de acuerdo Y la parte que me tocó a mí Hablar de ese video Fue la parte de cómo eran las evacuaciones De un bebé lactado Y yo, qué chévere esa parte Me tocó hablar de eso Pero me dijeron Mira, aprendete estas líneas Y de todas maneras No te preocupes Que te las vamos a poner Ahí como los teleprompters Esos que te ponen Para que tú lo veas Y dije, bueno Eso no debe ser tan difícil Y cuando voy a hacerlo Eso fue súper difícil Yo no sabía que hacer un video Era tan difícil Porque te ponen aquí Y lees aquello Pero no te sale Y tenía que repetirlo Había que repetirlo muchas veces Bueno, fue tanto Que al final Cuando terminé Tuve que Me llamaron otro día Para que fuera a repetirlo Pero ahí conocí a la doctora Parrilla Y me acuerdo Y esto no se me olvida Y la doctora tampoco Que cuando salimos al estacionamiento Ella se paró y me dijo ¿Por qué tú no coges un poquito De curso de lactancia? Bueno, yo no sé nada Mucho de esto Fue que me llamaron Porque yo había visto uno En la Liga de Leches Y me dice Mira, yo voy a dar una charla En un hospital De lactancia Vete para que la oigas Y después tú me dices Si te interesa o no Y yo pues está bien Voy Me fui para ese día Que me dijo ella Y llegué Y había un salón lleno de gente Pero eran casi todas mujeres Porque eran nutricionistas Enfermeras Y yo pues Vamos a sentarme A coger aquí Y la doctora empezó a hablar De echar la lactancia Y cuando yo me empiezo a oír Yo no sé nada de esto Y realmente Esto es lo que debiera de ser Porque somos mamíferos Y debemos alimentar A través de los pechos Y cuando puso Siempre más No se me olvida Cuando puso un video Del gateo hacia el pecho Donde pone un bebé Encima de la mamá Acaba de nacer Y el bebé se mueve solito Y llega al pecho Y se pega Y yo me quedé Con los pelos de punta Y yo digo ¿Cómo es posible? ¿Cómo un bebé puede hacer eso? Y yo pues A mí nadie me dijo de esto Nadie me aplicó de esto Y así que cuando terminó Esa conferencia Fui a la doctora Mira, explícame ¿Qué tengo que hacer Para aprender un poquito más? Y dice Mira, yo voy a empezar Un curso ahora Primer curso que voy a dar Aquí en Puerto Rico Lo quieres coger Pero tiene que estar Ocho viernes Sin faltar Porque no faltan Ni un solo día Así que yo digo Bueno, pues no te preocupes Yo cierro mi oficina A los ocho viernes Y pongo a alguien Que me cura En lo que yo estoy Escogiendo el curso Porque era Desde las ocho de la mañana Hasta las tres de la tarde ¿Esto fue más o menos En qué año? Ay, ya no me acuerdo Hace unos cuantos años Y estamos hablando De casi treinta años No sé No me acuerdo El primer curso Del clé de la doctora Así que, miren Te tienen que preguntarle Hace unos cuantos años Sí, sí Pero decidí coger ese curso Y cuando Terminé el curso Y digo Guau, es que había Muchas cosas que yo no sabía Y esto es lo normal Así que le dije a la doctora Bueno, yo voy a tratar De hacer el cambio En mi oficina De empezar a ayudar A la mamá Que puedan lactar Porque todo el mundo Estaba en botella Y en fórmula Así que empecé Uno a uno A uno hay que empezar Poquito a poco Empecé uno a uno Y me acuerdo Y me acuerdo Que hace rato Me llegaba algo Que yo no sabía Que hacer Y cogí el teléfono Y ahí mismo Llamaba a la doctora Mira doctora ¿Qué hago con este? ¿Qué me salió este? ¿Qué hago con este otro? Y así la llamaba Todo el tiempo Y fui así Poquito a poco Y después ella me dijo Voy a dar otro curso Ahora nuevo En online Que voy a dar Para que lo coja Y yo Seguro De ahí lo puedo coger En tu casa Y también lo cogí Y era un certificado De lactancia Y ahí ya Pues ya fui aprendiendo más Y poquito a poco Mi oficina fue cambiando Pero me acuerdo De las primeras veces Una de las primeras veces No era tan fácil Porque Primero En los senos Estaba Muy asociado Al sexo Exacto La sexualización Y quitarse el pecho Y enseñarlo Yo me acuerdo Que una vez Yo estaba tratando De enseñarle a uno Y mientras yo estaba Tratando enseñarle La mamá miraba Para un lado El papá para otro Y yo para otro No no te vio ni a mirar Pero nada Fui aprendiendo Poquito a poco A sentirte más cómodo Con la escena Me sentí más cómodo Sí Y hoy en día Pues no tengo ningún problema Lo hago ya Como algo Como es que es natural De hecho A veces Me pasó una vez Con un papá Que me dijo ¿Cómo es posible Que también me hayan visto A mi mujer? Un montón de mujeres Y nadie le enseñaba A pegar al bebé Y llega un varón Y se lo pega ¿Cómo puede ser eso? La experiencia Son más de 30 años Son más de 30 años Y así que fui Poquito a poco Cambiando Y ahora hoy en día Si tú vas a mi oficina Pues prácticamente No ves biberones No, sí no Casi todo se cambió Pero eso no se hizo A la noche a la mañana Fue un trabajo Un trabajo Un trabajo de poco a poco De educarme Educar Educarme bien Para poder lograr Ese cambio Y yo siempre digo Que la doctora Parilla Es mi maestra Que todavía La sigo consultando Para lograr Para lograr Una lactancia exitosa Hemos escuchado Al doctor Mario Ramírez Afirmarnos Que necesitamos Educación Necesitamos Apoyo De la familia Y necesitamos Que los profesionales De la salud Se eduquen ¿Cómo ves Que esto Ha ido mejorando En estos últimos años Y cómo El acceso A información Ha ayudado A que las mujeres Tengan lactancias Exitosas? Bueno yo creo que Primero Tengo que reconocer Que En Puerto Rico Prácticamente Se eliminó La lactancia Hace unos cuantos años A prácticamente 3% De mamás Lactando Y las que mantuvieron Esa mecha Prendida En la liga de la leche Así que tengo que reconocerle Que ellos Mantuvieron eso Gracias a ellos No la eliminaron Porque estaban ellas ahí Y ellas han seguido Dando educación Y siguen Educando A muchas madres Y de ellas Aprendí mucho también Y poco a poco Se ha ido dando Más educación Y hemos visto Que ha aumentado La lactancia En Puerto Rico Se logró Empezar a hacer Lo que mencionaste ahorita De hacer alojamiento En conjunto Que es que Antes Los bebés llegaban Y se iban para el nursery Y los separaban de la mamá Y por qué Los vamos a separar de la mamá Si el bebé tiene que estar Con mamá Y le decían A mamá Deja al bebé en el nursery Para que tú puedas descansar Y después que tú tienes un hijo No vas a descansar más nunca Así que para qué Lo vas a dejar allí Si acaba de nacer Ese bebé lo que quiere es estar contigo No lo quieres que lo separen Y allá él no conoce a nadie Así que Empezamos a hacer eso En el primer hospital que trabajé Cuando ya aprendí todo esto Con la doctora Parrilla Quedábamos conferencia allí Fui Tuve la suerte De ser el jefe Del departamento de pediatría Y pude implementar El proceso de alojamiento en conjunto Donde se quedaba la mamá Todo el tiempo con el bebé No se lo quitábamos Y lo dejamos todo el tiempo Desde que nacía No iba para el bebé Para el nursery Y poquito a poco Se fue mejorando en esto Pero Yo estaba trabajando En dos hospitales Y cuando vi que En el otro hospital En el cual estoy trabajando ahora Se había empezado Un programa Con un comité de lactancia Para mejorar esto Pues decidí cambiarme Ese otro hospital Y me fui allá Donde estoy ahora El hospital auxilio mutuo Y estamos Tenemos un comité de lactancia Que se reúne Bien frecuentemente Para ir mejorando Todos los aspectos Y yo creo que Gracias a que Se ha ido Viendo que es importante Esto para las madres Se ha ido cambiando Y ya tenemos alojamiento En conjunto Tenemos un porciento De lactancia Mucho más alto Y entonces Ahora estamos también Haciendo énfasis En que cuando nace el bebé Hay que darle el bebé A la mamá inmediatamente Porque esa es la primera hora Que es bien importante Para mamá y bebé Parece apego Tenemos unos datos interesantes Del departamento de salud Que un estudio arrojó Que en el 2000 El 84% De las mujeres puertorriqueñas Verbalizaban Que querían lactar Pero solamente El 42% Lo lograba Y para el 2012 92% De las mujeres puertorriqueñas Queríamos lactar Y 72% Alcanzó lactar En los hospitales Y eso Esos números Para mí Son muy importantes Y demuestran la labor Que la Liga de la Leche Que la doctora Ana Parrilla Que el doctor Mario Ramírez Carmuega Que el Centro de Mujeres Ayudando a Madres Con la partera Vanessa Calvari Han hecho Que estos números Sean sorprendentes Que sean admirables Es un trabajo En conjunto De una comunidad Que se esmera Por el bienestar De los niños Y de las madres Entre las iniciativas Del doctor Mario Ramírez Carmuega Está La caminata Para apoyar La lactancia materna Durante el mes de agosto En Puerto Rico Este año 2016 Contó con la presencia De más De 500 personas Doctor Mario Ramírez Carmuega Quien por varios años Lleva una camisa negra Como protesta Inspirado En que todas las mujeres Deben obtener Un parto humanizado Que puedan tener Una lactancia exitosa Y que se respete Al bebé intacto Desde el nacimiento Se complica la lactancia Por la cantidad De partos Medicalizados Y cesáreas También Se interpone La sexualización De los pechos El corto periodo De paternidad Y la propaganda Engañosa De las casas Productoras De leche artificial Cita Del doctor Mario Ramírez Carmuega Bueno Yo soy pediatra No soy ginecólogo Ni obstetra Pero he aprendido Mucho De los partos Sobre todo Porque empecé A tener Conexiones Con algunas Parteras En Puerto Rico Que me empezaron A referir Pacientes Para que yo Los viera A la oficina Y les ayudara A lactarlo Pero me di cuenta Que esos nenes Tenían menos problemas Menos problemas De lactancia No tenían casi No tenían que ayudarlos Mucho Así que empecé A ver Y empecé A conocer Partera Y empecé A hablar con ella Empecé A ir a conferencias Vi la parte Del parto Con la doctora Parrilla También Y su esposo Doctor Gorín Aprendí mucho También Y también Hicimos Unos grupos De apoyo Yo soy miembro De una organización Que se llama Promani Y hacemos grupos De apoyo Y empezamos a ir Que en los grupos De apoyo De lactancia ¿Cómo empezaron Los problemas? Y eran por los partos Porque los partos Eran tan medicalizados Y tan traumáticos Que entonces A la mamá Se le hacía bien difícil Y sobre todo Si terminaba En una cesárea Pues más difícil todavía La mamá Casi ni se puede mover Fue tanto así Que decidimos En Promani Lo hicimos Hace poco esto De hecho Hoy mismo Se están reuniendo Tenemos un grupo De apoyo No solamente De lactancia Tenemos dos grupos De apoyo El primero Es de lactancia Y el segundo Es de partos Y cesárea Para tratar De ayudar a la mamá A educarlas A que sepan Cómo tratar De evitar Su necesaria O si tuvieron Ya una Cómo cicatrizar Su herida emocional Porque la mayoría De mamá Se quedan Con herida emocional Yo empecé a ver Muchos partos Algunos partos En mi oficina De partera Y Y vi los partos De mis hijos Había visto Los partos De mis hijos Pero no había visto Nunca un parto En una casa Y pude Ser parte Del parto De la doctora Parrilla Que el último Lo parió en la casa Aunque no estuve allí Todo el tiempo Pero llegué al final Y pude ver el bebé Y examinarlo allí Así que En los partos De mis hijas Yo las eduqué Y parieron En el hospital Pero Yo estando allí O sea que No dejé Hicieron un plan de parto No dejé Que les dieran medicina No las indujeron Fue cuando estaban de parto Un parto humanizado Dentro del hospital Que eso es algo Que se está dando En Puerto Rico Exacto Y se pudo Y pudieron tener unos partos Yo me acuerdo Del primer nieto mío Que cuando nació Lo primero que salió Era la bolsa No se había roto fuente La bolsa salió primero Y después rompió Y después salió el bebé Y fue un parto muy bueno Esa hija mía Después tuvo dos más El otro fue en el hospital Pero el último Me sorprendió Porque me dijo Papá Yo quiero parirlo En la casa Y yo ¿Tú quieres hacer eso? Y yo Sí Pues entonces Te tienes que educar Tienes que Prepararte Te tienes que preparar bien Y yo le conseguí una partera Ella se educó muy bien Leyó todo lo que le dijeron Hizo la dieta que le dijeron Hizo los ejercicios que le dijeron ¿Quién fue la partera? Fue Rita A París Y entonces tuvimos Todo ese Ahí pendiente No se lo dijimos a nadie En la familia Sí, ese es un tema importante Que si no empiezan a decir Tantas cosas Que nos vuelven locos a uno Que saturan el proceso Pero decidió hacerlo en la casa Y el día que se puso de parto Llamamos a la partera Nos fuimos Estábamos en la sala Allí todos Conversando Y la partera Con nosotros hablando Y mi hija Caminando por allí Como si nada Con todos nosotros Hasta que de repente Ya como que no se reían Sí, sí El parto tiene sus etapas Y entonces ya nos dijo No, ya vámonos para el cuarto Y estaba todo preparado allí Tenía todo su equipo Las luces apagadas Sí, importante Y solamente estaban presentes Mi esposa y la hermana Y yo estaba Pero me quedé en el pasillo Ok Para arriba y para abajo Más nervioso que otra cosa ¿Verdad? Como Pedro pica piedra Sí Y oía Cómo iba el proceso Y de vez en cuando Me abría la puerta Veía cómo estaba Y la cosa que te sorprende Es que Mi hija nunca estaba En la misma posición Sí, había movimiento Había movimiento No es estático A veces estaba en el piso En cuatro A veces estaba Levantada A veces la partera Le estaba dando masajes Era distinto Era un movimiento continuo Y entonces ya Cuando ya estaba En los últimos momentos Pues me entré Y me quedé al lado Y siempre nos pusimos Detrás de ella Vigilando A ver cómo las luces Estaban apagadas La partera estaba ahí esperando De hecho Ella ni le hacía Exámenes vaginales No había tanta intervención Porque es un parto Donde se confía Y la mamá está en control Exacto Y se escuchan los latidos Del bebé Y el parto humanizado Exacto Y cuando Vino el último momento Que tú sabes Que es cuando te viene Esa contracción final Que la mamá Rápido se para Porque eso es que Coge una energía ahí Tremenda Se paró Y lo parió sentada Porque estaba sentada En una silla Que ella le trajo La partera Y salió el bebé Y se lo dimos enseguida Le pusimos el bebé ahí Hermoso Y eso fue algo Como que me transformó Yo había visto eso En película Pero no era verlo Lo mismo Verlo y tu hija Y lo dejamos ahí Un buen rato Y yo dije Bueno antes no se pega Pero no puede tener prisa No No puede tener prisa Así que no hicimos nada Lo dejamos ahí un buen rato Y después más tarde Cuando decidió Porque fue cuando Él lo decidió Se pegó Y chupó Como yo digo Wow Usted sabe Desde que nació Sale cansadito Bebé sale cansadito Se tiene que coger Un descansito Y después va a la batalla Lo que pasa es que En esa primera hora Bebé y mamá Cogen como un shot De adrenalina Para coger fuerza Hermoso Y entonces Él puede gatear Y pegarse solo Sí Y eso no lo No lo vemos muchas veces No lo vemos Porque los bebés Lo cogemos Y nos lo llevamos En vez de dárselo a mamá A la vez Y lo que hay que hacer Es dárselo a mamá Cuando nace Esa es la belleza De poder respetar Ese momento Tan íntimo Tan especial Justo ese momento Que nace Esa criatura Ese toque de pecho De la piel Con piel Que se está Escuchando más Que se está Trabajando más Y garantiza En gran medida Una lactancia Escritosa Y el cordón Bricano se cortó Enseguida Se dejó latiendo Había tiempo Paciencia No hay por qué Tener tanta prisa El papá fue el que cortó El cordón después Pero más tarde Cuando ya había dejado De latir Pero ese parto De mi hija Pues me llevó a mí A cambiar Mucho más todavía Ya yo era radical Pero ahí estaba Más radical Porque yo digo Una de las cosas Que yo después de eso Y lo escribí No sé dónde lo tengo Pero lo tengo escrito Porque yo dije Después de terminar De ver el parto De mi hija Yo puse esta oración Sentí dos sentimientos Bien diferentes Uno de una alegría enorme Porque había visto a mi hija Parir a su hijo Y uno de tristeza enorme Pensando que la mayoría De mujeres en Puerto Rico No pueden pasar Por ese proceso Y digo Wow Esto hay que hacer algo Para cambiar Así que también Me he ido educando Más en esto Tenemos estos grupos De apoyo Que ayudamos a la mamá Y ahí oímos Todo lo que pasa En las historias Porque las historias Que pasan son A veces son fuertes En los hospitales A veces no las dejan parir Les dan muchas medicinas Todas esas medicinas Pasan al bebé Así que tenemos Que ir cambiando Así que no tiene que ser En la casa Puede ser en el hospital Pero un parto humanizado Sea cuando el bebé Quiera parir No cuando otra persona Diga Cuando el bebé Quiera nacer Y esté listo Para ese proceso Y no hay que dar medicina Y hay que dejar A la mamá que camine Hay que dejar A la mamá que se mueva Porque si no La estamos restringiendo Acostándola Es hermoso Como sentiste tristeza Porque siento Que eso es Lo que te motiva Detrás de todo esto Que estás haciendo Te da tristeza Que los niños Ellos se enfermen A causa de la leche artificial Y por eso luchas De que no se enfermen De que sean saludables Con la leche materna Que tiene todos los nutrientes Que sabemos todos los beneficios Y también si hablamos De lo negativo De la leche artificial Como afecta Afecta el desarrollo De la capacidad intelectual El aumento De las posibilidades De padecer enfermedades Como diabetes Asma Obesidad Leucemia Meningitis Entre otras enfermedades Con la leche artificial O sea que detrás De ese activismo Que vemos Del pediatra Doctor Mario Ramírez Carmuega Hay una sensación De lucha Por la felicidad La felicidad Del niño La felicidad De la familia La felicidad De la madre De los abuelos Porque se crea Una vibración Tan hermosa Cuando se respetan Los procesos naturales Como es El proceso De nacer Y de lactar Y de la crianza Vemos también Que apoyas mucho En la crianza Cómo educas A esa familia A proteger Ese niño Y sé que en ese Aspecto De la crianza Podrías Hablarnos un poquito Acerca de Qué consejos Para una crianza Saludable Para evitar El sufrimiento El dolor La enfermedad Qué consejos Nos daría El doctor Ramírez Bueno yo Doy una conferencia En el auxilio mutuo Un mes sí Un mes no Por la noche Que es gratis Para las personas Y una de las cosas Que hago énfasis En la conferencia Es como Pues mucha gente Dice no Pero hay que hablar De los beneficios De la lactancia Y yo digo no No hay que hablar De los beneficios De la lactancia La lactancia Es la norma Prefiero hablar De los riesgos De dar fórmula Que no está diciendo Esto es beneficioso Por esto y esto Es que eso Debería ser lo normal Para todo el mundo Es verdad que No todo el mundo Puede lactar Algunas mamás Tienen algunas experiencias O problemas Que le pueden causar Que no lo pueda hacer Pero yo siempre le digo Hay que darle la opción Hay que ayudarla Hay que educarla Y a veces Hasta en la misma conferencia Le pregunto a una mamá El otro día Había una que me dijo Que ella no pudo lactar Y yo le pregunté ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento culpable De no haber podido lactar A mi hijo Digo Déjame decirte Tú no fuiste culpable Los culpables Fueron los que estaban A ver el tuyo Que no te ayudaron Porque si te hubieran ayudado Probablemente hubieras podido Y muchas mamás Se echan la culpa Y la mayoría de ellas No porque todo empieza Como hablamos ahorita A veces empieza por el parto Si un parto fue muy traumático Se hace más difícil Y la falta de información De apoyo Exacto Todo eso Y hay que informarse Y hay que educarse Porque se ha visto Que las madres hoy en día Se están educando más Y las que se educan más Tienen más éxito Pero ahí estamos hablando De la salud Porque no estamos hablando De la salud física Estamos hablando De la salud física Y emocionalmente Estamos hablando De las dos A mi nadie me puede decir Que dar un Yo no acuso A ninguna mamá Yo creo que todas las mamás Son mamás Son buenas mamás Den o no den lactancia Pero no puedes comparar Un bebé pegado al pecho Un bebé pegado a un plástico Un biberón No es lo mismo Hay una unión Entre mamá y bebé Cuando está pegado al pecho Y yo creo que eso Es parte de la De la parte de emoción ¿Verdad? Tú tienes que tener Esa conexión Con tu hijo Por eso es que creo Que debemos hacer Lo que se llama Crianza de apego La crianza de apego Es fomentar Que los bebés Estén con la mamá Los bebés hay que cogerlos No hay que dejarlos llorar Mucha gente Dejarlos llorar Para que desarrolle los pulmones Dios mío Si ya están desarrollados ¿Por qué le dicen eso? Ay que si lo cogen mucho Se va a malcriar Y no va a quererle este Pues No va a ser independiente No es todo lo contrario El bebé que tiene mucho Apego con su mamá Que lo cogen mucho Que lo lactan El día de mañana Va a ser una persona Más saludable Aunque ya sabemos Que va a ser más inteligente También porque eso Está demostrado ya Con los últimos estudios Que el desarrollo del cerebro Es mucho más grande En esos bebés lactados Pero para mí Esa no es la parte más importante Para mí la parte importante Es la parte emocional Como ese bebé Está en contacto Tenemos mucha gente inteligente Por ahí Que la parte emocional Necesitan trabajar con eso Necesitan trabajarla Y también hablamos Del término colegio Compartir la habitación matrimonial Con el recién nacido Hasta los dos Tres años de edad Podemos afirmar Que no todo el mundo Está capacitado Para compartir El hecho La intimidad Y por algunas circunstancias O estilos de vida ¿Qué nos puedes decir De los beneficios De esa crianza de apego Con el colegio? Bueno Yo recomiendo colegio Y colegio Hay distintas formas de colegio ¿Verdad? Pero es estar bebé Y los padres Deben estar en la misma habitación No deben estar En una habitación separada Que duerman en la cama Con los padres Es otra cosa Y no digo Que no se puede hacer Yo creo que se puede hacer Pero hay que saber Cómo hacerlo No todo el mundo puede hacerlo Ni todo el mundo debe hacerlo Por ejemplo Padres que fuman O usan drogas O usan Este Alcohol O Tienen que tomar pastillas Que les puede dar sueño O tienen Son Muy obesos Sí que tienen algún tipo De enfermedad Hay unos padres Que no pueden acostarse Están en riesgo Y eso hay que decírselo Para que sepan Eso también El bebé También va en una cama Que la cama también Tiene que ser No puede ser cualquier cama Por ejemplo Tú no puedes hacerlo En una cama de agua Que se hunde Y se mueve mucho No le puedes poner Armohada No le puedes poner Dredones Porque se pueden asfixiar Ahí Las camas de nosotros No están hechas Para beber Porque se nos caen Son altas Si durmiéramos Como los japoneses Que duermen en el piso En futones Como nosotros No tendríamos problemas Yo tengo una mamá Que se le cayó Una vez al bebé Y después de eso Digo no No se me va a caer Gracias no le pasó nada Pero ella dijo Yo voy a poner mi cama En el piso Y de entonces Duerme más tranquila Y no tiene problema Pero si se puede poner Lo que pasa es que No podemos dejarlo solo Nunca los bebés Se mueven más De lo que uno se cree Así que hay que tener Mucho cuidado Y muchas veces El ideal es entremedio De los dos Y para concluir Esta hermosa entrevista De Conversemos en Orden Divino Con el doctor Mario Ramírez Carmoega Y esta Su servidora Anette Tomei De Artes Místicas La última pregunta Y el último pensamiento Que queremos Llevarnos Del doctor Mario Ramírez Carmoega ¿Cómo se siente Con la labor Que usted está haciendo? Bueno Yo creo que Me siento Que estamos creando Una generación nueva Y yo creo que la necesitamos Necesitamos una generación nueva Unos niños nuevos Unas madres nuevas Por ejemplo Todas estas madres Que están ayudando ahora Que le estamos ayudando A que lacten El día de mañana Cuando sean abuelas Van a ser abuelas Que van a ayudar A esos hijos suyos A que puedan lactar Y yo creo que Hemos empezado Una generación nueva Y yo espero que Que eso sea parte De mi legado Gracias Puedes contactar Al doctor Mario Ramírez Carmoega En Facebook Y en Twitter Bajo su nombre Puedes llamar A sus oficinas Al 787-764-2274 Y en la escuela De artes místicas Contamos con recursos Donde ofrecemos Yoga para embarazadas Masajes para embarazadas Apoyo y coaching Para madres En su experiencia De maternidad sagrada Y consciente Visita nuestra página Artes místicas Punto com Bendiciones Conversemos en orden divino Programa educativo Con entrevistas de interés A personas que como tú Alcanzan el bienestar Y la paz en sus vidas Mediante efectivas técnicas De meditación El masaje terapéutico Y la ciencia yoga En esta edición De conversemos en orden divino Colaboran Jack Jaquen Anet Francisco Javier Y esta servidora Shanti Es una producción Es una producción De escuela De artes místicas En colaboración Con la fundación Om Shanti Desde San Juan De Puerto Rico Para el mundo Gracias por sintonizarnos Te invitamos A escucharnos Nuevamente En conversemos En orden divino Donde compartiremos Formas sencillas De lograr Una mejor Y más consciente Calidad de vida Visita nuestra página Artes místicas Punto com Donde puedes disfrutar De este segmento Y otros En audio Y video Una colaboración De la escuela De artes místicas Y la fundación Om Shanti Puedes comunicarte Con nosotros En artes místicas Punto com O llamar Al 787 725 5888 6888